¡Hola! Coderno de Pitágoras, 18 de noviembre de 2020. Hoy le he llamado al día el adiós de la ola. Gracioso, ¿eh? Bueno, muy en serio, hablemos del final de esta ola y no sabemos si es la última ola, pero todo lo que hablemos será siempre en torno a unas condiciones constantes, ¿vale? Las restricciones políticas que se mantengan, si no, pues no vale de nada hacer predicciones, ni hablar de estudios, ni nada, porque todo cambia, se vuelve otra vez caótico y a ver qué estudias y qué predices y cuántas horas vienen después. Vamos a mantener las restricciones, entendemos que se puede hacer por datos desagregados, podemos hacerlo por poblaciones, por municipios, pero siempre en torno a la ciencia, en base a la ciencia. Si no, no hacemos nada, ya digo, ya tenemos resultados, por lo menos tenemos alguna eficacia en torno a estas restricciones. Vemos cómo se ha doblegado la curva y empezamos a bajar, que eso lo hemos hablado estos días, pero vamos a ver hoy cuándo será el fin, cuándo se calcula que será el fin de esta ola. De esta yo le llamo tercera, otro le llaman segunda, no voy a entrar en eso hoy, que es algo más dialéctico. Esto como Carlos I de España y V de Alemania, a eso no entro, ¿vale? Voy a enseñaros primero, bueno, me han entrevistado aquí en 120 Minutos el programa que presenta María Rey en Telemadrid, un programa muy interesante, súper chulo, y me han dado una idea y me han pasado un artículo que habla de un modelo matemático sobre el fin de una ola, basado en la primera ola, pues cuánto va a tardar esta segunda ola. Bueno, el modelo, lo primero me han pasado un artículo que habla del modelo, que es este de News Diario, y como muchas veces pasa, pues el titular no corresponde al paper, esto hay que tener mucho cuidado, y por eso hay que buscar siempre la fuente original de este artículo. Un modelo matemático predice que la segunda ola de la COVID se extenderá hasta marzo. Vale, segunda ola, digo, no voy a entrar en eso, callao, callao. Pero, sí que hasta marzo, ¿en qué se basa esto de decir hasta marzo? ¿Vale? Todos podemos tener una intuición sobre esto, pero vamos, no a la intuición, sino a la razón. Al menos la razón matemática, te digo, siempre con las restricciones constantes, si no, no hacemos nada. Bueno, pues aquí hablan de eso, de un artículo que Enrique Amaro, maternático de la Universidad de Granada, participa con otras universidades, está una de Sudáfrica y otra de Francia, la de Lyon y la de Western Cape, y habla de una segunda ola que se extenderá hasta marzo con cerca de 55.000 víctimas mortales. Bueno, el artículo está difícil de buscar porque está reciente, y aquí tengo este paper, aquí con un poco de translate, lo podéis ver, ya lo dejo aquí en la descripción. Análisis global de la pandemia COVID-19 utilizando modelos epidemiológicos simples. ¿Vale? Aquí pone destacar. Venga, vamos a leer que esto ya que lo ponen los autores, siempre está bien destacarlo. Nuestros modelos pueden caracterizar la evolución de una pandemia en sus diferentes etapas, fases exponenciales y fases normales, ¿vale? La que estamos viviendo ahora. Nuestros modelos se pueden ampliar para describir efectos espaciales temporales, como en regreso al futuro, adicionales como la liberación de medidas de bloqueo. O sea, los confinamientos son parámetros aquí usados. Vale, no entro más, tendencias similares sugieren una evolución pandémica común con parámetros universales. Vamos, que son modelos que se pueden estudiar en varias situaciones diferentes. Voy directamente a los gráficos, que lo vais a ver aquí bien, os animo a leerlo siempre. Pero bueno, este es uno de los modelos, este es el acumulativo, está basado en China, como veis aquí, y este es el que recorre a nivel diario los datos. Estamos hablando aquí de fallecidos por día. Más abajo, os enseño aquí, esto es cómo se modeliza esa variable de fallecidos por día. Y tenemos aquí en España, veis aquí, y aquí de forma acumulativa. Bueno, os quería enseñar sobre todo que todos los modelos al final se basan en una duración, como veis aquí abajo, no sé si se lee bien, de 0 a 60 días. 0 a 60 días, 0 a 60 días. ¿Vale? Aquí en Spain, veis aquí como sin condiciones de fin, aquí otro modelo. Bueno, este estudio es interesante porque utiliza lo que hemos utilizado todos los matemáticos hasta ahora, que son los modelos SIR. Este es un modelo SIR extendido, es como también utiliza la variable fallecidos, que el SIR básico no la utiliza, lo considera como recuperados, la R, ¿vale? S, susceptibles, I, infectados, R, recuperados. Al final todos somos o S, o I, o R, el 100% de la población. Este es un modelo interesante para esto, son ecuaciones diferenciales, o sea que si os gustaban las derivadas, pues aquí os vais a hinchar, son ecuaciones diferenciales, es decir, ecuaciones en derivadas, parciales. Y vemos aquí también cómo ha evolucionado, que esto es lo que hemos hablado estos días. Sí, está muy bien hablar de esta campana, que parece bastante normal, pero es bastante asimétrica. Aquí vemos en Alemania, Italia, Francia, en todas se ve que el modelo al final se rige por un patrón bastante homogéneo, ¿vale? ¿Y qué aprendemos de esto? Bueno, ya digo, utiliza un SIR extendido. También utiliza el método de Monte Carlo, para simular en muchas iteraciones, algo que a priori solamente tienes un número escaso de veces. Es decir, ¿cuántos países puedes estudiar? Por un número finito y además no muy grande. Pero si lo haces por Monte Carlo, puedes repartir esa muestra de una forma para estudiarlo en n igual a un millón de veces. ¿Vale? Lo iteras muchas veces, lo repites muchas veces. Vale, pues tenemos un modelo no muy sofisticado, basado solamente en ecuaciones en derivadas parciales, y en el método de Monte Carlo, para ver cómo se reparte esa distribución. Y esto lo han implementado en esta segunda ola, pero no lo hablan directamente. Dicen que esto es útil para esta segunda ola. ¿Qué podemos sacar en conclusiones de esto? Por ejemplo, aquí veis esta curva de Monte Carlo en España, y dice que va a tardar entre 0 y 80 días. Vamos, 80 días de ola. ¿Vale? Entonces dice, ¿de dónde ha sacado entonces este artículo que es hasta marzo? 80 días, entendemos que son, venga, vamos a decir 3 meses. ¿Vale? 3 meses. Si contamos cuándo empezó esta ola, que eso es un tema, un velón por abrir, dice, venga, pues si vamos a ver la curva. Vamos a ver la curva de la ola. Aquí, como veis, se solapó esta tercera ola, que es la que estamos ahora, la europea. ¿Vale? Y dice, ¿y la europea? Aquí está la europea. Y esta segunda ola, pues no terminaba cuando se solapó esta tercera. O sea, si imaginamos dónde empezó esta ola, podemos decir que es, venga, vamos a ser generosos, y digamos octubre. Pues octubre, termina octubre, noviembre y diciembre. Según este modelo, en diciembre terminaría esta ola, esta segunda ola. ¿Vale? Esto es lo que dice el modelo. No nada de marzo y nada de nuevas olas y de fallecidos tampoco, por lo menos no lo he encontrado. Bueno, si hay otro artículo que habla de esto, me lo pasáis y así hablamos otro día de ese artículo. Pero este artículo no habla de esto. Bueno, y esto ya me he animado yo a hacerlo un modelo predictivo. Entonces sí que claramente, lo que estoy haciendo en mi investigación, entonces utiliza un método para estimarlo según unas condiciones normales y unas condiciones un poco más optimistas, un límite inferior, por decirlo así. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os mostré el otro día, cómo esta incidencia acumulada, el número de contagios que vamos a tener, va a bajar, va a ir bajando durante el final del mes de noviembre y diciembre y estaríamos en torno a 200 a 300 de incidencia acumulada. Es decir, 2 a 3 personas por cada 1.000 estarían contagias en tontes. En las fechas navideñas, ya digo, es un poco extrapolar esto a lo bestia, pero para hacernos una idea de a dónde, en qué escenario nos podemos encontrar. ¿Vale? Y el límite inferior, que es el que ha comunicado, sobre todo el Ministerio de Sanidad, Fernando Simón también lo ha dicho, que es posible, incluso Pedro Sánchez, es posible que estuviésemos por debajo de 100, se han animado a decir 25, estaríamos en 25, o por debajo de 60. Uno, estaríamos en 60 en el límite inferior. O sea, es la situación más optimista de la que podemos obtener. Sí que podemos encontrar este escenario, pero voy a decir la verdad. Si algo hemos aprendido de la primera ola, es que estas curvas, ese saneamiento de contagios, por decirlo de esta manera, baja más lento de lo que esperamos a priori según las curvas y según los modelos que conocíamos epidemiológicamente hablando. ¿Por qué? Porque son, aparte del factor de contagio, es más alto del que se esperaba, que también es muy difícil controlar las poblaciones, sobre todo cuando tenemos aquí una crisis económica que también is coming. Vale, entonces yo voy a poner el gráfico que he trabajado y que trabajamos y que comuniqué aquí con vosotros en el mes de mayo, a ver que se vea. Vale, hice también dos modelos. El 1, el azulete, y el verdoso, el 2. Vale, el 2 sería el límite inferior, que estamos comentando aquí, y el azul, el normal, al cual se ajustó, esta es la curva de fallecidos diarios, como hablaba el estudio, la investigación, al cual se ajustó mejor, al azul. Porque baja más lento, baja de manera progresiva, y no baja tan rápido como nos gustaría. Así que, yo, lo que me dice la experiencia, en este caso de los modelos predictivos, aquí lo enseño bien, es que estaremos más cerca de la amarilla, por desgracia, que de la roja. Y eso es lo que os quería enseñar. Por un lado, eso, y por otro lado, vamos a hablar de Margarita del Val, que es una gran viróloga, una referencia en España y a nivel mundial en virus sin vacunas, y ayer fue trending topic por estas declaraciones con Ana Rosa Quintana. Os la dejo aquí. Vamos a verlo juntos. Yo todavía no veo nada de luz. A ver, se ha avanzado un poquito, se ha subido un escalón, quizás en una escalera bastante larga hasta que se tenga una vacuna, pero en realidad, lo que han podido ver estas dos compañías, cuando se analiza cuáles son sus definiciones de protección. Por ejemplo, protección quiere decir, si una persona tiene tos, si está vacunada, deja de tener tos. Es decir, se elimina. Simplemente la tos es un criterio ya para determinar protección. En resumen, de lo que protegen estos productos, tanto el de Moderna como el de Pfizer, es de los casos leves y moderados de COVID-19. Leves y moderados solo, porque son los únicos que tienen hasta ahora. Esto no es un producto que necesitemos para nada. Esto no es un producto que necesite ninguna persona para arreglarle la vida, ninguna población, ningún país para arreglarle nada. Esto es un pequeño paso. Ya no solo estamos hablando de que se induce inmunidad. Estamos hablando de que protege de síntomas leves o moderados, pero esto no garantiza en absoluto que vaya a proteger, pero lo que nos interesa de verdad es que proteja de síntomas graves y de la muerte. Yo no estoy realmente nada entusiasmada. Al contrario, estoy un poco molesta porque estas precisiones no se hayan hecho. Luego podemos hablar lo que queramos sobre si hay inmunidad que dura o que no dura, si es más fácil el transporte o menos fácil, si va a ser más difícil una dosis más alta o una dosis más baja. Pero eso cuando tengamos efectividad. Primero tenemos que tener efectividad y todavía efectividad frente a algo que no necesitamos, no nos está garantizando nada. Lo siento ser tan pesimista, pero llevo toda mi vida en vacunas y a mí eso no me convence para nada. No lo sientas, Margarita. Menos más que estás aquí para dar un poco de luz. Igual que el otro día usamos palabrejos como sensibilidad, especificidad, hablamos de eficacia, eficiencia. Pues aquí habla Margarita de dos conceptos de la vacuna. La protección y la inmunidad. Dos cosas diferentes, ¿vale? Y en cuestión de protección, todavía los estudios de Moderna y Pfizer, lo primero, que no han aportado a los estudios científicos, pero lo que hemos visto según las ruedas de prensa, hemos visto que no muestran eso que está comentando Margarita. Por eso la ciencia tiene que ser prudente y no hablemos ahora de sacar protagonismos en un momento donde esto es una cosa muy seria. Yo entiendo que, primero, los políticos luchan por protagonismos. Eso es una cosa con la que convivimos todos los días. Ahora las farmacéuticas están también compitiendo por protagonismos en un momento muy delicado. Y también vamos a escuchar un mensaje de Margarita del Val con Dani Torrerosa, que es un amigo. Hola, Dani, si lo estás viendo. Y aquí, la chica de Lengua de Signos, que me parece maravilloso que lo implemente en estas charlas. Cienza, unas charlas que se hacen en la Biblioteca Regional de Murcia, ahora online, en momentos de pandemia. Pero son unas charlas súper chulas. Cienza, le digo, lo recomiendo aquí en el canal de la Biblioteca Regional de Murcia. Inmunología de pandemia. Esta charla no tiene desperdicio ninguno. Pero vamos a escuchar a la pregunta si hay que ser un poco más prudentes en esto de la vacuna. Ya lo comentaba, ya digo, el 9 de octubre. Vamos a escucharla. Porque, a ver, yo he trabajado toda mi vida en vacunas y he seguido, o sea, no solo he trabajado en investigación en vacunas, sino que he seguido cómo es la producción de vacunas a nivel mundial y realmente, pues, se tarda mucho en producirlas. Y cuesta mucho producir vacunas. Es un medicamento más complicado de cualquier otro. Situación concreta con el coronavirus. Desde luego que tendremos dosis en diciembre-enero, como nos hemos comprometido, como se han comprometido los distintos países europeos a compartir esas dosis de estas primeras vacunas. Tendremos dosis. Porque habría sido muy responsable no participar en eso. Hemos participado comprándolas con antelación, gastando dinero con antelación, que a lo mejor cae en saco roto, pero habría sido muy responsable no hacerlo. Porque habríamos perdido meses de pandemia y, bueno, pues, eso supone muertos y enfermos con secuelas. Pero, sin embargo, el hacerlo no garantiza nada. Desde Sanidad siempre han dicho tendremos las dosis de vacunas, pero solo las usaremos si las agencias del medicamento nos certifican que son seguras y que son eficaces. Y aunque la gente no quiere escuchar esa segunda coletilla, siempre se ha dicho, desde Sanidad se ha dicho tenemos las dosis y solo se usarán si son seguras y eficaces. Y demostrar que son seguras y eficaces con el coronavirus tiene particularidades, como con todos los virus. Cada virus es distinto. Cada virus, como os he dicho, tiene muchas maneras de virus, de vida, muchas formas de vida distintas. Cada agente infeccioso ha rebuscado cómo lograr multiplicarse. Y con las vacunas pasa lo mismo. ¿Qué pasa con las vacunas de coronavirus? Pues las vacunas de coronavirus, primero, hay que probarlas, su seguridad, no solo en personas sanas, como se está probando hasta ahora, sino en los grupos de riesgo. Con otras vacunas, que son las que infectan sobre todo a los bebés, pues los grupos de riesgo son los bebés. Se prueban primero en población adulta sana y luego se va a probar en bebés. En este caso, se tienen que probar en población adulta sana, luego en población mayor de 65 años sana, que ya se están probando las vacunas, y luego habrá que probarla, una vez que se vea que son seguras, habrá que probarla en los grupos de riesgo. Y ahí entra la segunda parte. Y es que las vacunas que se han hecho frente a coronavirus de animales o frente a coronavirus humanos en animales, en ensayos de animales, el problema que tienen es que en algunas combinaciones y en algunos casos en concreto, que no están del todo claros, pero que son demasiado repetitivos, es decir, que han ocurrido más de una vez, no son excepcionales, lo que ocurre con las vacunas es que causan, es que predisponen a una mayor inflamación. Y si predisponen a mayor inflamación, cuando luego se infecta a esos animales con el coronavirus, la inflamación llueve sobre mojado y la tormenta de citoquinas que produce el coronavirus es todavía peor en los animales vacunados. Es decir, se exacerba la infección en lugar de prevenirse. Entonces, por lo tanto, probar las vacunas en los grupos de riesgo, que son personas que tienen ya una enfermedad inflamatoria de base, por ejemplo, que tienen una enfermedad coronaria cardiovascular con una cierta inflamación, que tienen los ateromas, o la gente que tiene el metabolismo virado hacia diabetes tipo 2, que también tienen un componente inflamatorio, tiene un riesgo muy alto. Entonces, hay que estar muy seguro antes de probarlo, justo en los grupos de riesgo, que son los que se beneficiarían más de la vacuna. Eso en cuanto a seguridad. En cuanto a eficacia, yo no dudo tanto, porque con las primeras sí que dudo, porque solo tienen una proteína, todas han ido solo a la proteína S, que es la diana, que había que elegir, sin ninguna duda. Pero ir a una sola proteína es jugársela a hacer poca diversidad de anticuerpos y a lo mejor a no estimular tan bien la inmunidad celular. Eran mucho más fáciles, luego había que ir, seguro, a por estas, en primera línea, sin ninguna duda. La estrategia mundial me parece buena, pero quizás no sean las de mayor eficacia, incluso de la estrella de los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, que es la de Moderna. Ya ellos mismos dicen que quizás, a lo mejor, no tengan una eficacia más allá del 50 o 60%. Eso ya es bueno, eso ya es muy bueno, si de verdad logra proteger. Y luego el otro punto es que algunas de las vacunas que se están ensayando ahora inducen una respuesta inmunitaria, porque todas lo inducen. Como he dicho, es difícil no estimular al sistema inmunitario con el tipo de agentes que se están usando como candidatos a la vacuna, pero las que conocemos más de cerca, como es la de Oxford, esa en animales, en los ensayos en animales, protege de la enfermedad, protege de los síntomas, por lo tanto, a una persona de riesgo que estuviese protegida la convertiría en una persona que en lugar de tener una enfermedad grave fuese una enfermedad leve o asintomática, muy bien, pero no protege la multiplicación del virus. ¿Qué quiere decir eso? Que tendrían efectos solo, tendrían beneficios solo para las personas de riesgo, porque si vamos a vacunar a personas que con alta probabilidad van a ser asintomáticos, les convertiríamos otra vez en asintomáticos que transmiten el virus, no sería ningún beneficio. Entonces, cuidado con cómo nos vamos moviendo, porque si no controlan la multiplicación del virus, tendrán un uso más limitado. No se podrá vacunar a sanitarios, por ejemplo, porque la mayor parte de los sanitarios no son grupos de riesgo, sino que son personas que van a pasar una enfermedad muy leve o asintomática, pero que pueden transmitir el virus. Si para ellos no tiene beneficio, no tendría sentido vacunarles. Siempre la relación beneficio-riesgo tiene que ser beneficiosa. Y si el beneficio es cero, pues no tiene sentido. Entonces, tienen muchas peculiaridades las vacunas en general y las del coronavirus tienen las suyas en particular. Por lo tanto, yo creo que es prematuro ilusionarse para esta temporada de otoño-invierno. Cuando venga la siguiente ya hablaremos, pero para esta de otoño-invierno hay que contar con las conocidas medidas de salud pública, higiene, distancia, etcétera. Otoño-invierno. Ya habéis oído. Margarita del Val, muchas gracias. Espérate que te he congelado. Pues vamos a terminar aquí. Y mira, Dani también te he congelado en un sitio malo, lo siento. Bueno, como decíamos, seguridad, eso, la vacuna van a ser segura sí o sí, eficacia, tiene que tener una eficacia muy alta, habéis escuchado lo de Moderna, bueno, y lo de Pfizer, que está por encima de 90% de eficacia, hay que ver, sobre todo, las muestras de casos más graves. Solamente tenemos casos leves. Entonces, la eficacia solamente se demuestra en casos leves. Como habéis visto, hay mucha controversia. Porque la otra parte es la protección de la vacuna. Esto, nos queda mucho todavía camino. Ha comentado Margarita, entre otoño-invierno no tendremos estas cantidades grandes. Tendremos que seguir con las medidas que conocemos ya. Así que, un poco de prudencia, un poco de paciencia, nos ilusionamos siempre dentro del rigor científico. ¿Vale? Por último, voy a hacer publicidad. Primero, os dejo mi tipi. Os voy a enseñar el tipi que ayer no lo enseñé. Tipi. Aquí podéis apoyar todo lo que hago, todos los vídeos, todo el proyecto. Podéis apoyar. Hay muchas formas de apoyar. Raíz de 2, raíz de 5, raíz de 9, son todas muchas raíces. Son muy irracionales aquí. Pero si queréis apoyar este proyecto, yo os lo agradezco infinito. ¿Vale? Podéis apoyar con un café, una croqueta o con lo que queráis. Y por último, estáis escuchando aquí de fondo todo el rato Víctor Manuel, el nuevo disco de Víctor Manuel. No es Víctor Manuel que conozco de vosotros, pero es aún mejor, ya os digo yo. La Casse Matiné, un disco de 5 temas en castellano, 5 temas en inglés traducidos. Este es como el tichiano ferro, pero en bien. ¿Vale? Empezando en castellano y después se va a Francia y hace la gira francesa. Bueno, yo he participado en el disco, así que es una promoción un poco sesgada, pero ya os digo yo que es un disco precioso. Os lo dejo también aquí en la descripción, igual que el tipi, igual que todo, nos queremos todos mucho, así que mañana más o menos por menos. Seguimos. Por inducción. Hola, ¿viene mucho por aquí o qué? ¡Suscríbete!